Y por otra parte, las hormigas culonas son un alimento típico en el departamento de Santander, pero en el municipio del Socorro han inventado una nueva receta exótica que está causando sensación entre las personas que lo prueban. En Santander, las hormigas culonas han sido parte de la historia del departamento. Desde nuestros ancestros, se consumen de la manera tradicional. Pero en el municipio del Socorro, en la provincia comunera, un grupo de mujeres emprendedoras está realizando una receta muy particular con este platillo santandereano. Chévere hacer algo con la hormiga culona, podemos trabajarla con chocolate. Además, suena un poco también hasta curioso fundir esos dos materiales y realmente desarrollar una pieza que es muy agradable al sabor y que tiene un sabor también muy particular. Así es, las chocolonas son una creación culinaria que se perfila como un dulce que ya está revolucionando la gastronomía en Santander y que se convierte en un motivo más para que todos los turistas quieran conocer aún más la magia y el encanto de nuestra tierra. Llega el turista, como que nunca en su vida ha experimentado la hormiga culona y tampoco tiene la mínima intención de hacerlo, pero llega y como que bueno, tiene chocolate y es muy gracioso verlos también porque empiezan por los laditos, a pesar de que el chocolate tiene todo hormiga, pero hay unas que se le colocan enteras, entonces empiezan como a buscarle por el ladito hasta que ya se animan y ya, meten el bocado a la boca y como que siempre la reacción es como... O sea, en la expresión se da a uno cuenta que realmente les agrada. Para describirles las chocolonas, diré que es la mezcla perfecta entre lo dulce y la sal, que en su paladar hacen una explosión de sabor, tradición y evolución que revolucionará los mercados nacionales y por qué no los extranjeros, quedando demostrado la capacidad y creatividad de los santandereanos.